Bajando de la montaña La mojita dulce de caña Quien te pudiera besar Quien te pudiera besar El trapiche está moliendo El humo se ve subir Las penas que estoy sintiendo Quien las pudiera decir El trapiche está moliendo El humo se ve subir Las penas que estoy sintiendo Quien las pudiera decir El trapiche es alegría Y en la falta la miel Quien besar pudiera un día Tu boquita de clavel El trapiche muere y muere La caña y vuelve a empezar Cuando el alma duele Y duele Quien la podrá consolar El trapiche muere y muere El trapiche muere y muere La caña y vuelve a empezar Cuando el alma duele y duele Quien la podrá consolar Quien la podrá consolar